El 13 de septiembre de 1959, el Luna 2 fue el primer objeto hecho por el ser humano que alcanzó otro mundo, la Luna. El miércoles 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio a bordo del Agosto Kuno. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de otro cuerpo celeste. El 15 de diciembre de 1970, la sonda Venera 7 realizó el primer aterrizaje exitoso en otro planeta. El 25 de agosto de 2012, la sonda Voyager 1, a poco más de 19.000 millones de kilómetros del Sol, dejó atrás la heliopausa, siendo el primer objeto creado por el ser humano en alcanzar el espacio interestelar. Hola, bienvenido a Cés de Ciencia. Y se espera que el próximo gran paso para la humanidad sea la llegada del hombre a Marte en la década de 2030. Pero, una vez ocurra esto, ¿cuál será el siguiente gran paso? Pueden ser muchos. Uno, por ejemplo, podría ser la construcción de una nave capaz de ir a velocidades cercanas a la de la luz, o la llegada a un exoplaneta, o el contacto con una civilización extraterrestre, o el descubrimiento de un universo paralelo. Pero, ¿cuál es el límite? El límite es C, 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Cuando uno piensa en la expansión del ser humano por el vasto espacio, suele imaginarse como el sumum de todo a una civilización humana extendida por toda la galaxia, por toda la Vía Láctea. Es increíble pararse a pensar en que puede que nuestros descendientes logren algún día tal hazaña. Pero, ¿se podrá lograr algún día realmente? Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sol. Se encuentra a 4,22 años luz de distancia. Representar las distancias usando esta magnitud, el año luz, resulta muy práctico, pero no es nada representativo. Porque 4,22 años luz es una distancia colosal. Sin ir más lejos, si se hiciese un viaje a la velocidad de 11 kilómetros por segundo, la velocidad más alta jamás alcanzada por un ser humano en una nave espacial, se tardarían 115.000 años. Y sólo para ir. Luego faltaría volver. El viaje completo duraría más que toda la existencia hasta ahora de la humanidad. Pero podríamos ir más rápido. Si consiguiéramos ir a un 99% de la velocidad de la luz, sólo tardaríamos unos 7 meses. Aunque eso sería sólo para los habitantes de la nave, porque en la Tierra verían algo distinto. Cuando volviésemos, habrían pasado 8 años, mientras que para los tripulantes sólo habría pasado poco más de un año. Y este es el segundo problema. Tal y como predice la teoría de la relatividad, como más rápido va un objeto, más lentamente pasa el tiempo para él. Es decir, que como más rápido va un objeto, más hacia el futuro viaja. Imaginemos que estos dos objetos están inicialmente en un mismo instante de tiempo. Ahora este objeto que se ha movido, ha viajado muy ligeramente, pero ha viajado hacia el futuro. Si esto se aplica a los viajes con naves espaciales, como más rápido vayamos, más rápido viajaremos hacia el futuro. Y eso tendría consecuencias bastante malas, porque al volver de un viaje decente hacia otra estrella o hacia otro exoplaneta, muy probablemente nuestros seres queridos ya habrían muerto. Y a lo mejor los cambios que habría experimentado la Tierra serían demasiado grandes para que nos pudiésemos adaptar una vez hubiéramos vuelto del viaje. Pero ¿y si no hacemos caso de esto e ignoramos este pequeño contratiempo y nos ponemos a viajar hacia otras estrellas, otros planetas, otras galaxias? No, a ver, calma. Hemos dicho que para viajar a la estrella más cercana a la Tierra, tardaríamos siete meses. Pero es que para viajar al planeta más parecido a la Tierra encontrado hasta ahora, necesitaríamos... 67 años. Esto no es viable. ¿Quién emprendería un viaje que no acabaría en su vida? Esto es muy deprimente. Visto así, parece que el ser humano no irá más allá del sistema solar. Pero afortunadamente existen dos posibles soluciones. Aunque es importante destacar que estamos entrando en un terreno de la física completamente teórico cuyas conclusiones aún no se han podido poner en práctica y por lo tanto no es seguro que sean soluciones definitivas. La primera solución son los agujeros de gusano. Son predichos por la teoría de la relatividad general y en esencia no son más que dos puntos del espacio-tiempo conectados entre sí. Permitirían viajar entre dos puntos muy alejados del universo de forma instantánea. Se ha hablado mucho de estos elementos, aunque siempre en el ámbito de la ciencia ficción. Pero, ¿existen o no? Se sabe que un tipo hipotético de agujeros de gusano, los de Lorentz, son posibles dentro de la física. El problema es que requieren de materia extraña. La materia extraña se podría definir como un líquido que contiene tres gustos, tres tipos, de quarks. Los quarks son los constituyentes fundamentales de la materia. Los neutrones, por ejemplo, están formados por dos tipos de quarks. Dos quarks abajo y un quark arriba. La materia extraña está compuesta fundamentalmente por quarks no unidos, de los tipos arriba, abajo y extraño. Esta materia aún no ha sido detectada, aunque se cree que existe en el núcleo de las estrellas de neutrones y, más especulativamente, en forma de gotitas llamadas estrangéletes, que pueden ser del tamaño de gotitas de agua hasta del tamaño de estrellas, llamándose estas estrellas de quarks. Aunque, de momento, la materia extraña sigue siendo eso, materia desconocida que aún no se sabe ni si existe. Antes hemos visto que el principal límite es que ninguna nave puede viajar por el espacio más rápido que la velocidad de la luz. Pero, ¿y si en vez de viajar por el espacio nos movemos con el espacio? Esta es la iXS Enterprise. Luce espectacular. Es una nave superlumínica conceptual diseñada en 2013 por Harold White, un científico de la NASA que se basó en los trabajos de Miguel Alcubier, un mexicano conocido por haber desarrollado un modelo matemático llamado la métrica del cubier que permitiría viajar más rápido que la luz sin violar el principio físico que sostiene que nada puede superar dicha velocidad. Consiste en el empuje por curvatura, que es la segunda solución. Este método permitiría viajar a velocidades varias veces más rápidas que la de la luz, pero sin padecer los efectos relativistas que conlleva, como la dilatación del tiempo o los incrementos de masa. La idea básica de esta tecnología es crear alrededor de la nave una pequeña burbuja en el espacio-tiempo y generar distorsiones en este para que la burbuja se aleje del punto de origen y se aproxime a su destino. Las distorsiones generadas serían de expansión detrás de la burbuja, alejándola del origen, y de contracción delante de la burbuja, acercándola al destino. La burbuja Warp se situaría en una de las distorsiones del espacio-tiempo, sobre la cual cabalgaría de manera análoga a como los surfistas lo hacen sobre una ola de mar. Pero la iX Enterprise es sólo eso, una idea, dado que requeriría también de materia extraña y de muchísima energía. Según Sean Carroll, un cosmólogo especializado en relatividad general, es decir, una de las personas que más sabe sobre empuje por curvatura, esta tecnología es muy improbable que funcione algún día. Según él, para poder impulsar la nave se necesitarían 350 kg de materia y 350 kg de antimateria que produjesen la energía necesaria. 350 kg de materia son fáciles de encontrar, pero 350 kg de antimateria no lo son tanto, porque la antimateria es la sustancia más cara del mundo. Actualmente, un solo gramo de antimateria cuesta alrededor de 100 billones de dólares. Pero, seamos optimistas e imaginemos que el coste del gramo se redujese a 10 mil millones de dólares. Entonces, el fuel para un viaje con una nave de empuje por curvatura costaría 3,5 mil billones de dólares, o lo que es lo mismo, la riqueza producida por todo el mundo durante 40 años. Aparte de estos problemas de energía, aún no se ha demostrado que la métrica del cubier pueda funcionar. Es, simplemente, teóricamente posible. Según este pesimista, pero realista científico, la probabilidad de que algún día se logre viajar con una nave de empuje por curvatura es mucho menor que un 1%, y las posibilidades de que suceda en los próximos 100 años es de menos de 0,01%. Sin embargo, y esto es realmente lo más importante, en ningún momento Sean dice que dicha tecnología sea imposible. Seamos optimistas, porque, por ejemplo, en 2011 la NASA anunció que se habían detectado enormes cantidades de antimateria en los cinturones de Van Allen, unas zonas de la magnetosfera terrestre. O en abril de 2015, científicos lograron hacer que un pulso láser viajase más rápido que otro, posiblemente apuntando a la primera evidencia de una burbuja de curvatura del espacio-tiempo. Al fin y al cabo, es eso, cuestión de tiempo. Uno de los principales argumentos utilizados para defender que los viajes interestelares son imposibles es el de que si dichos viajes fuesen imposibles, la Vía Láctea ya debería estar colonizada por alguna civilización extraterrestre. Y no lo está, por lo que... dichos viajes son imposibles, ¿no? Pero, piénsalo de otra forma. La primera civilización extraterrestre en colonizar la Vía Láctea no se encontraría con ninguna otra civilización al principio, por lo que podría pensar que la tecnología necesaria para desarrollar la expansión o la colonización sería imposible. Pero me dirás, ¿qué me estás contando? ¿Que el ser humano es una de las primeras especies que está intentando colonizar la Vía Láctea? Pues, ¿por qué no? Pongamos los números sobre la mesa. La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años, que es también aproximadamente una tercera parte de la edad del universo, 13.700 millones de años. Con esto quiero decir que en todo el tiempo que ha existido el universo sólo caben tres generaciones de planetas tierras. Puede que seamos una de las primeras civilizaciones de esta galaxia, porque realmente no ha habido tanto tiempo. Si comparamos el tiempo que lleva existiendo el universo con todo el tiempo que le queda, es muy joven. Alguna especie tendrá que ser la primera en colonizar la galaxia. ¿Por qué no podemos ser nosotros? Es difícil imaginar los límites que tendrá nuestra especie. La naturaleza humana siempre ha sido así. La clave de nuestra supervivencia y lo que nos hace ser tal y como somos fueron y serán la exploración y la curiosidad. Esa ansia innata por saber cómo funciona todo y por llegar hasta donde nadie había llegado jamás. Si nos hubiéramos quedado en África probablemente nos habríamos extinguido. Si ahora nos quedamos aquí, puede que también. La Tierra es ahora lo único que tenemos. Debemos cuidarla como si fuera nuestra madre. Pero tarde o temprano la humanidad será mayor de edad. Este planeta no podrá acogernos para siempre, así que si queremos sobrevivir debemos buscar otros hogares. Puede parecer algo imposible de hacer, pero ¿quién les hubiera dicho a los humanos primitivos que acabaríamos pisando esa pálida luz blanca que veían en el cielo por las noches? Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina